Se agrava la crisis por la falta de vivienda en Cali. En las últimas horas varias familias destechadas se tomaron las casas de la urbanización Río Cauca. Vamos a ese lugar en el oriente de la ciudad con Natalia Vinasco. Natalia, buenas tardes, ¿cuántas familias se encuentran allí y por qué decidieron tomarse esas viviendas que el pasado abril el presidente Santos entregó a familias del Jarillón? Hola Stephanie, buenas tardes, pues son más de 40 familias que residían en el sector Nuevo Amanecer en el Jarillón del Río Cauca las que decidieron tomarse estos apartamentos. Según ellos, porque hace cinco años fueron desalojados de sus viviendas y aunque el gobierno local y nacional les prometió una reubicación, hasta el día de hoy continúan a la espera de que se cumpla esta promesa. Estas son las familias que decidieron ingresar a los apartamentos ubicados en la urbanización Río Cauca, que el pasado 24 de abril entregó oficialmente el presidente Juan Manuel Santos aparentemente a familias que habían abandonado voluntariamente el Jarillón. Reubicó a la mitad y la otra mitad las dejó por fuera. Mandó un oficio. Diciendo que ya estaban las 250 familias reubicadas y eso es una vil mentira. Ellos aseguran que abandonaron sus viviendas después de la promesa de reubicación que les hizo la administración local y nacional. Hace cinco años que fuimos desalojados y el compromiso que hicieron fue de que nos iban a pagar un subsidio de arrendamiento y que luego venían las casas, pero esta es la hora de que las cosas no sé por qué no se han dado. Le pedimos que se ponga la mano en el corazón y que nos cumpla porque ya es hora, llevamos mucho tiempo esperando hace cinco años. Personas que desde hace varios años llegaron a Cali víctimas de desplazamiento también se encuentran en el lugar. Aseguran ellas que mientras estos apartamentos permanecen desocupados se han visto obligados a vivir en la calle. No tengo donde vivir. Desde el 2004 estoy en la calle. Aquí hay muchas personas que son víctimas de la violencia, aquí hay muchas personas que son madres, cabezas de hogar. La pregunta mía es al Estado, ¿dónde están los derechos humanos de nosotros? ¿Los están atropellando? Yo creo que eso es absurdo. Estas familias aseguran que no están dispuestas a abandonar el lugar hasta que el gobierno no les dé una solución. Nosotros tenemos un derecho y no tienen que cumplir los derechos de nosotros. Somos nosotros que estamos luchando por esto y nos tienen que resolver. Hasta el momento ni los organismos de control ni funcionarios de la administración municipal han hecho presencia en el lugar. Estas familias permanecerán en este lugar hasta que el alcalde Rodrigo Guerrero se reúna con ellos y les dé una pronta solución de vivienda. Esta es toda la información desde el oriente de Cali. Estefani, siga usted en Estudio con más noticias bien contadas. Gracias Natalia.